Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Personalizable en multitud de colores. Altavoces exclusivos Asus Essence, cámara estanca y tecnología de desviación de sonido para sumergirte en los contenidos como nunca antes. Las almohadillas Rock Hybrid en forma de D permiten jugar cómodamente durante largas horas. Convertidor QuadDuck S9218 Sabre. Hay quien dice que todos los auriculares de gaming suenan mal, pero eso es porque no han tenido la posibilidad de escuchar los nuevos auriculares Rock Delta White Edition. El chip de alta fidelidad S9218 ofrece un sonido sin pérdidas, y convierte por separado los rangos de frecuencias graves, medios, medios agudos y agudos. De esta forma, se consigue alcanzar 127 decibelios SNR, una relación señal-ruido que supera de largo al resto de dispositivos disponibles a día de hoy en el mercado. Gracias a esta tecnología, puedes localizar los sonidos de los juegos con una precisión increíble e incluso calcular la distancia a la que se encuentran los enemigos, escuchar hacia dónde se dirigen sus pasos, saber de qué dirección provienen los disparos y mucho más. Tecnología exclusiva Hypergrounding Hypergrounding es una tecnología exclusiva de Rock que elimina las interferencias electromagnéticas mediante un diseño de circuito especial que utiliza varias capas del PCB. Este diseño permite sacar el máximo partido del convertidor QuadDuck S9218, y evita que la iluminación RGB afecte negativamente la calidad de la reproducción. Relación señal-ruido para triunfar en juegos de FPS La relación señal-ruido es un aspecto fundamental de los auriculares de gaming, sobre todo a la hora de competir en juegos de FPS. Con un nivel más alto de SNR, puedes escuchar los pasos de los enemigos con más claridad, y saber exactamente de dónde vienen las explosiones y los disparos. Gracias al convertidor DAC-cuádruple, los Rock Delta White Edition ofrecen 127 decibelios de SNR, un nivel al que los auriculares de gaming con un solo DAC no pueden ni acercarse. Agudos definidos y graves con pegada Los nuevos Rock Delta White Edition están equipados con la nueva generación de altavoces Asus Essence, que ahora cuenta con una tecnología de desviación de sonido que separa las frecuencias agudas, medias y graves con una barrera circular que evita que se creen interferencias entre los rangos. Los altavoces ofrecen una respuesta en frecuencia de 20 Hz a 40 kHz para disfrutar sumergirse en los mundos de los juegos con un grado de realismo impecable. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.